Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video Les traemos lo que son creo los resultados de esta última semana Bueno al menos mis resultados de esta última semana en el Summoner Showdown Y pues tengo buenas noticias aunque todavía no sabemos por completo los resultados finales Obviamente porque pues acaba de terminar De hecho el torneo terminó unas cuantas horas antes de lo debido Me imagino tuvieron unos cuantos problemas Kabam y no se percataron de eso Debería de terminar a las 12 del día y terminó creo que a las 5 de la mañana de mi horario de México Y pues amigos déjenme decirles que sí tal vez lo vean en el título de video Mejoré mi tiempo por muchísimo, por muchísimo En total mi tiempo en esta semana fue de 3 minutos 31 segundos aproximadamente Y pues yo creo que tengo una oportunidad muy alta de poder clasificar esta semana Aunque pues bueno todavía no sé los resultados de los otros contendientes que estaban participando en este torneo Y pues bueno primero comencemos con las maestrías que utilicé Las maestrías que utilicé en esta semana pueden darse cuenta que son un poco extrañas Dado que pues si se fijan bien no tengo puntos en precisión menor ni en precisión Si se preguntan el por qué es fácil y sencillo Porque estaba utilizando a Ghost La manera en que Fantasma funciona es que ustedes saben que ella siempre tiene crítico garantizado Cuando tiene la ventaja de precisión pasiva que activa por su habilidad Cada vez que ella se pasa al estado de incorporidad Entonces cada vez que ella pasa a ese estado tiene garantizado un golpe crítico Y es solamente un golpe crítico que puedes utilizar en 5 golpes Obviamente si no utilizas el especial 1 Entonces como las maestrías de precisión menor y precisión funcionan de tal manera En que aumentan la probabilidad de que tus golpes sean críticos Pues prácticamente esta maestría es innecesaria para Fantasma Entonces decidí no utilizar esas maestrías Porque pues no me iban a servir de nada Y las ocupé en otras que me iban a servir más Incluso hay una que yo me atrevería a decir que fue llave La verdad fue ideal Porque me ayudó en bajar muchísimo mi tiempo Que les voy a explicar también por qué Utilicé 4 puntos en super fuerza y 3 puntos en perforación Porque esos igual ayudan Obviamente maximicé lo que es crueldad menor y crueldad Porque eso aumenta el daño de mis golpes críticos Y obviamente coraje en 3 de 3 Asesinato o bueno asesino en 5 de 5 Porque eso ayuda muchísimo Sobre todo cuando bajas al enemigo abajo del 18% de vida Porque pues saben que aumenta tu daño Dependiendo de los puntos que le pongas Entonces yo le puse 5 Entonces aumenta mi ataque un 60% Y no solo eso Reduzco la precisión de habilidades del enemigo Hasta un 20% Entonces eso influyó mucho Contra el Iron Man Infinity War Porque ustedes saben que cuando Iron Man Infinity War Consigue el 15% de vida Activa lo que es su habilidad de activar armaduras Y eso le da copio de poder Y le hace bloque automático Entonces se complica muchísimo la pelea Pero cuando las pierde Pues dependiendo de los golpes que yo de Siempre va a haber un 20% de reducción de habilidad Cada que yo hago un golpe Entonces eso influyó bastante también Aparte de la suerte obviamente Y pues las maestrías suicidas de frágil y letal Veneno y hemorragia Como siempre Y ahora bien amigos Pasemos a la más importante Que yo digo que me ayudó bastante Que es esta maestría Resistencia energética Esta maestría chavos Yo creo que fue ideal En esta En esta semana Porque Si ustedes saben El Iron Man Infinity War Te aplicaba lo que es Alto voltaje Cada vez que tú lo golpeabas Bueno Había un 50% de probabilidad De que te aplicara alto voltaje Entonces Había veces De que De hecho les voy a mostrar el video Lo van a ver luego Que cuando yo Recibía el daño Por alto voltaje Pues recibía bastante daño Ok Entonces Dije Vamos a poner esta maestría A ver como funciona A ver si funciona bien Y La verdad amigos Creo que eso fue lo que Lo que me ayudó bastante Porque Yo jugaba ya de una forma Más agresiva No me importaba recibir 3, 4 Alto voltajes No recibía tanto daño Como si no tuviera Esa maestría Entonces Creo que eso Influyó bastante Voluntad Obviamente 3 de 3 Ayudó bastante Y pues en la de competencias Solamente lo necesario Que era Eludir Puse un punto en el parry Un punto en flexibilidad Y un punto en eludir Para que pues pudiera eludir Obviamente Y pues básicamente Esas fueron mis maestrías Amigos Y déjenme mostrarles Ahorita lo que es El La Tabla de posiciones Actualmente La tabla de posiciones Yo ocupo el segundo lugar Ok No se preocupen Porque El tiempo que aparece Aquí en esta tabla de posiciones Es 258 segundos Eso quiere decir que Terminé esta pelea Estoy en segundo puesto Con la Con el tiempo De una pelea Que hice En 4 minutos 18 segundos Mejoré mi tiempo Por casi 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 Un minuto Le bajé Y pues el actual Primer lugar Que es el Lagasi Hizo su pelea En 4 minutos Con 6 segundos O sea 246 segundos Pero Actualmente Amigos Actualmente Mi pelea La mejor que yo hice Que les voy a mostrar En un En breve ya Pues fue En 3 minutos 31 segundos Creo O 3 minutos 30 O 3 minutos 32 Eso ya depende De caban Pero más de 3 32 No creo Pues si Fue Por muchísimo Tiempo menos 35 segundos Menos que el Primer lugar Actual Porque esa tabla De posiciones No se vayan Con la finta Esa tabla De posiciones No se actualiza Desde el día Sábado Estos Puntuaciones De toda esa gente Es desde el día Viernes Todo lo que hicieron El viernes Entonces todo lo que Se hizo el sábado Y domingo Incluso hoy Por la madrugada Del día lunes No se ha tomado En cuenta todavía Entonces van a pasar Varios días Para que Caban Anuncia a los ganadores Esperemos Esperemos poder Clasificar Porque amigos Créanme El tiempo que yo hice Es increíble Intenté Volver a Conseguir ese tiempo Y no lo logré Era demasiado difícil Estuve cerca una vez Casi Lo dejé como En 3% de vida Y tenía como Un segundo O un segundo y medio Más De lo que ya había sido Mi mejor tiempo Entonces Por más que lo intenté No lo logré Y pues bueno Les voy a mostrar el video Y con esto Los dejo Me despido Y pues sí Disfruten del video amigos Bye Salud Salud Gracias por ver el video. 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 Gracias.